Luego de los reclamos por parte de moradores y autoridades del Distrito del Porvenir, con respecto al cambio de redes de agua y alcantarillado de la avenida Antonio Rivero, este miércoles el gerente de CEDALIP sostuvo una reunión con los involucrados, en donde lograron llegar a acuerdos en beneficio de la población. El gerente general encargado de CEDALIP, el ingeniero Roger, nos ha mostrado en físico ya dos expedientes técnicos. Jaime Blanco por 720 mil soles aproximadamente, cambio de todo lo que son tuberías de agua. Y lo más importante, y a la gente está más esperanzada, es el expediente técnico de Antonio Rivero, por más de un millón y medio de soles para el cambio de agua y alcantarillado. El día viernes, este viernes se ha comprometido a sacar la resolución de aprobación del expediente técnico y en la siguiente semana empezar con el proceso de licitación, que dura aproximadamente un promedio de 60 días. Estaríamos hablando en promedio de octubre, empiezan con la ejecución del cambio de redes todavía. Pero según indicó el regidor Rómulo Saldaña, lamentablemente la ejecución de la obra de pistas ya no estaría a cargo de la actual gestión, pues hasta que CEDALIP realice el trabajo que le corresponde, pasarán algunos meses y hasta ese tiempo será otra gestión la que esté a cargo de la comuna provenireña. Pero creo que ya nuestra gestión no estaría dando ya, por el tiempo va a estar muy ajustado, ya la próxima gestión que ingrese va a tener que priorizar ya, porque se encuentra, nosotros tenemos el expediente de pistas y veredas aprobado, entonces ya depende ya de la próxima gestión. Como gestión de Víctor Rebaza estamos dejando el expediente también culminado de pistas y veredas. La autoridad y los vecinos esperan que la nueva gestión se comprometa y tome la aposta en estos trabajos. Ahorita están preocupados, están pidiendo que el alcalde por lo menos ponga la primera piedra, pero prácticamente va a depender de la culminación del cambio de redes. Lo más importante es ver y saber elegir a nuestras próximas autoridades que tengan esta misma visión de continuar con los proyectos que vamos a dejar. Cabe recalcar que este pedido viene dándose desde hace aproximadamente un año.